Bueno, su primer toque, buena pelota de Ramírez, Bayon, trago Dara, en el área José Carlos, el centro que viene arriba, queda Jefferson para aprovechar el rebote, Jefferson, va a pasarle Manco, le pasó Manco, en el área José Carlos, el centro José Carlos es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!